En relación a estos 197 años, el Departamento de Cochabamba, representantes del curso 1º A. Con todo el mundo de la educación, señor Rodríguez, un mayor partido de Cochabamba. Cochabamba, cochabamba. También te saluda y besa, oh Bolivia venerada, Cochabamba, tu hija amada, tu vida de Oropeza. Gracias y querida Bolivia.